Buenas tardes y un saludo a todos aquellos que visiten este blog. El tema de hoy va a ser cómo elegir a un psicoterapeuta, pero antes de desarrollar el tema quisiera decir alguna cosa sobre aquellos que hacen comentarios en el blog. Bueno, quisiera decirles que me agradan mucho sus comentarios, agradezco los comentarios de todos aquellos que visitan el blog, pero también es conveniente decir que hay dos tipos de comentarios, aquellos que dan argumentos de su posición, de la posición que ellos mantienen, y estos me parecen perfectamente razonables, y aquellos que se dedican a tener comentarios prácticamente destructivos, sin argumentar sus ideas sobre fundamentos, los fundamentos que ellos crean necesarios. Esta segunda opción, la opción de hacer comentarios destructivos, creo que es importante que cada uno de las personas que visiten el blog lo piensen dos veces, por una razón, no solamente por mí, sino porque pueden hacer daño a personas que pueden haber optado por una terapia o querer optar por una terapia. Decir cosas gratuitas, sin un razonamiento y sin un fundamento sólido, es perjudicar a terceros que quieran elegir un tipo de terapia. Yo siempre he sido y soy muy respetuoso con todas las opciones que hay en psicoterapia, porque son, a fin y al cabo, formas diferentes de entender al ser humano, y es verdad que hay un solo ser humano, pero también hay formas diferentes de entender al ser humano e interpretaciones diferentes sobre la vida del ser humano. Eso es perfectamente lícito. Por tanto, rogaría que las personas que hagan comentarios sean respetuosos y den argumentos, pero argumentos que tengan un fundamento, aunque sean críticos. Acepto, por supuesto, los argumentos críticos, pero que tengan una fundamentación, no que sean agresivos, digamos, y a veces un tanto envenenados, digamos, sin dar razones sólidas. Bien, entonces, como digo, gracias a todos aquellos que hagan comentarios y bienvenidos al blog. Bien, ahora, como he dicho, voy a hablar sobre cómo elegir a un psicoterapeuta. Este vídeo voy a hablar brevemente, siempre tienen que ser breves, en primer lugar, de la conciencia de sufrimiento, que es eso, tener conciencia del propio sufrimiento. En segundo, de las soluciones que tenemos para este sufrimiento. En tercer lugar, de la responsabilidad y la actitud personal ante ese sufrimiento. Y luego, voy a decir una serie de requisitos, una serie de condiciones, que debería reunir un terapeuta para que ustedes se decidan a elegirlo como terapeuta. Las cosas que voy a decir son cosas fácilmente comprensibles y que, digamos, tienen un sólido fundamento. Bien, en primer lugar, para poder decidirse uno a hacer una terapia, uno tiene que tener conciencia de un sufrimiento, porque a una terapia se va porque hay algo que solucionar. Ahora bien, ¿qué significa eso de tener conciencia del sufrimiento? Hay personas que tienen un sufrimiento, ahora hablaré de diversos sufrimientos, de diversas patologías, de diversas afecciones, hay personas que tienen un sufrimiento y yo diría que casi no pueden pensar, les cuesta mucho trabajo que pensar, que ese sufrimiento algo tendrá que ver con su vida, algo tendrá que ver con su historia personal, tendrá una génesis, tendrá un desarrollo, habrá sido debido a una serie de circunstancias, a una serie de problemas, a una serie de conflictos, de relaciones, de historias personales que han habido dentro de la historia de ese sujeto. Es importante poder situar el sufrimiento en el contexto de la vida de uno y en el contexto de la vida que a uno le ha tocado vivir, con su familia, en el contexto del pueblo, en la ciudad, en el colegio, con los amigos, etcétera, etcétera. Esto es importante, porque de esto justamente, de qué tipo de conciencia tiene uno de su sufrimiento, va a depender si uno se decide, está predispuesto a elegir un terapeuta o no, porque si uno tiene una conciencia clara de un sufrimiento como se ha desarrollado, eso seguramente va a hacerle pensar que lo mismo que ese sufrimiento tiene una génesis, un desarrollo, un momento actual, también puede haber una terapia que, trabajando justamente toda la historia del sujeto, toda esa historia, los hechos objetivos, todo lo que ha pasado desde su infancia, con sus padres, con sus hermanos, con sus amigos, en el contexto que han vivido, los abuelos, en la familia amplia, el pueblo, la ciudad, etcétera, la terapia puede volver sobre todo eso, puede hacer un recorrido, un estudio, un análisis del sujeto dentro de su contexto para descubrir qué cosas han pasado ahí, qué ha sucedido en ese mundo externo, en ese mundo interno, que ha llevado a ese tipo de sufrimiento. Y esto es lo que se hace en una terapia. Ahora bien, si encontramos a una persona que parece como que su sufrimiento, parece que haya surgido de la nada, y que diga, ah, bueno, yo tengo jaquecas, yo tengo fobias, yo tengo una depresión de caballo, como se suele decir, y piensa que eso ha surgido como de la nada, difícilmente esa persona va a poder recurrir a una terapia, a ningún tipo de terapia. Bien, esto es muy importante, qué tipo de conciencia tiene uno de su sufrimiento, y cómo situarlo, y en qué contexto lo sitúa uno. Luego, digamos que hay diversas soluciones a ese sufrimiento. Por ejemplo, una cosa que en España hay muchos millones de personas que acuden a ese tipo de terapia, es la terapia química, es decir, los medicamentos. Muchas personas tienen un sufrimiento, estoy hablando evidentemente de sufrimientos psicológicos, porque siempre hay que descartar los sufrimientos orgánicos. Una persona puede tener dolores musculares, y puede ser que tenga algún problema orgánico, o de algún, por ejemplo, una vertebral o otro tipo de su cuerpo. Pero una vez esa persona ha descartado, porque le han hecho, ha ido al traumatólogo, le han hecho las radiografías, etc., y ha descartado un problema orgánico, pues lo más normal es que sea un problema psicosomático. Entonces, ese problema psicosomático tendrá que ver con diversos conflictos que esa persona tiene, que se están descargando, la tensión que lleva acumulada, se está descargando a través de su cuerpo. Por ejemplo, a través de tensiones musculares, que pueden ser incluso muy dolorosas. Muy dolorosas. Bien. Entonces, como digo, mucha gente acude a la terapia química. ¿Qué problema tiene la terapia química? La terapia química produce un alivio sintomático, a veces rápido, donde uno no tiene que hacer nada, sino simplemente coge un vaso de agua, se toma las tres pastillas, o las dos pastillas, por la mañana, por la noche, y eso produce evidentemente una actividad bioquímica que produce un alivio sintomático. Por ejemplo, dolor de cabeza, o dolor muscular, o dolores digestivos, o otro tipo de afección. Ahora bien, esto tiene un problema, y un problema grave. Y es que cuando uno toma terapia química, no adquiere ningún conocimiento de uno mismo. Usted toma las pastillas, se queda muy tranquilo, pero eso no adquiere ningún conocimiento de usted, de su persona, de quién es usted, de su subjetividad, de su responsabilidad, de por qué han surgido esos conflictos, de qué tipo de problemas tiene usted, qué tipo de responsabilidad tiene usted ante su vida. Porque evidentemente, si elegimos otro tipo de terapia que implica un trabajo sobre uno mismo, quiere decir que uno asume que tiene una responsabilidad sobre su vida. Me refiero a una responsabilidad, seguramente, en la génesis de esos conflictos, y también en la solución de esos conflictos. Y además, la solución de esos conflictos, si se soluciona de una manera con un mayor conocimiento de uno mismo, eso le va a permitir llevar uno una vida mucho más responsable. Ser uno, por ejemplo, mejor padre de familia, o ser mejor ciudadano, o participar más en los problemas sociales, o tener más responsabilidades, o ser un mejor compañero de trabajo, o ser más amoroso, o no ser tan violento, o no ser tan impulsivo, etcétera. Por tanto, no es lo mismo una terapia química que una terapia, que una psicoterapia. Claro está, yo entiendo perfectamente, no crean ustedes que no lo entiendo, lo entiendo perfectamente, entiendo perfectamente que todo el mundo no puede ir a una psicoterapia, por montones de razones. Son fácilmente inteligibles ese tipo de razones, no hay que ser muy listo para entenderla, ni siquiera ser terapeuta para entenderla. Pero, sí que es importante que caigamos en la cuenta que no es lo mismo una cosa que otra. Que cuando uno elige un tipo de psicoterapia, que esa es la propia dinámica de la psicoterapia, le lleva a un conocimiento profundo de uno mismo, eso afecta a su vida, cambia su personalidad, cambia su vida, y por tanto, le hace, le debe hacer ser una mejor persona, más responsable, como digo, más libre, con más opciones de libertad, de libertad ante la vida, como dicho, puede ser mejor padre, puede ser mejor profesor, puede ser mejor empresario, puede ser una persona mucho más sana, que tenga ante la vida actitudes mucho más creativas, y que haga mucho más bien a este mundo. Por tanto, no es lo mismo una cosa que otra. Evidentemente, soluciones, entre comillas, al sufrimiento, pueden haber muchas, puede uno drogarse, puede uno emborracharse, puede uno irse de juerga y estar tres días de juerga, puede uno tomar todo tipo de drogas, y ahí puede uno tener muchos tipos de adiciones, hay adiciones, las adiciones más corrientes, ya sabemos todo lo que son, el alcohol, el juego, etcétera, las drogas, etcétera, pero hay otras muchas, hay otras muchísimas, muchísimas adiciones, ¿no? Entonces, uno puede aliviar su sufrimiento a través de actividades que realmente no producen en él ningún cambio y que no le hacen mejor persona, ni le hacen tampoco, ni le dan un conocimiento de sí mismo. Bien, como he dicho antes, es muy importante porque me llamó la atención el otro día que en los comentarios a mi blog había un comentario, perdona, pero ahora mismo no recuerdo el nombre de la persona, que decía, decía que esta persona había hecho una, daba a entender que había hecho una terapia, ella decía que el que una terapia funcione no depende solo del trabajo del terapeuta, depende de la responsabilidad que uno tiene de tomar en serio su vida y de responsabilizarse de su vida y que en una terapia el paciente tiene que poner mucho de sí mismo, por supuesto, y el terapeuta también tiene que poner mucho. Me gustó mucho este comentario porque justamente toca la doble responsabilidad que hay en una terapia, que es la responsabilidad del paciente que viene para que alguien le ayude a hacerse cargo de su vida de una mejor forma y la responsabilidad que tiene el terapeuta como especialista en la materia para ayudar a esa persona que consiga esos objetivos. Por tanto, como repito, muy importante la responsabilidad y la actitud que tenemos ante nuestro propio sufrimiento. bien, ahora voy a voy a decir digamos dos tipos digamos de sufrimiento uno sería el sufrimiento que ya está cronificado y otro lo que yo llamaría descompensaciones más o menos graves. He preparado aquí un folio por ejemplo en cuanto al sufrimiento cronificado se trata con frecuencia de personas que toman medicación y esto evidentemente alivia su sintomatología. El problema de tomar medicación consiste en que no produce ningún tipo de conocimiento de uno mismo y por tanto no puede haber progreso personal. En este grupo ahora digo una serie de afecciones de patologías que pueden estar cronificadas y que sería bueno que estas personas que tengan alguna de estas patologías de estas afecciones de estos problemas busquen a un psicoterapeuta porque yo les puedo decir que puede haber haciendo un trabajo sobre ellas mismas ayudado por el terapeuta puede haber un gran progreso su vida puede mejorar mucho eso que creen que no tiene solución no es verdad muchas cosas tienen solución lo que pasa es que tenemos que tomarlo en serio y realizar un trabajo ayudado por otra persona sobre nosotros mismos bien pues entre esas afecciones que he puesto estarían las fobias que pueden haber de diversos tipos agorafobias cartofobias disociaciones graves depresiones profundas con tristeza decaimiento abatimiento intenso anoresia y bulimia he tratado varios casos de anoresia y bulimia en los comentarios del blog hay una persona que fue paciente mía que se hace llamar bueno se hace llamar y es su verdadero nombre voy a decirlo aunque no puedo decir ningún dato más se hace llamar esperanza y que fue hace años paciente mía y que vino a mi consulta con una con un problema digamos cíclico de anoresia y bulimia porque a veces se presenta de una forma cíclica vamos digamos extremo que estaba prácticamente en los huesos por así decirlo bien luego luego pueden haber sintomatología psicosomática como he dicho antes muchos problemas muchos dolores corporales sea por ejemplo palpitaciones dolores estomacales dolores en las articulaciones jaquecas todo tipo de dolor de cabeza etcétera son producidos no por no por un problema orgánico sino por una disfunción es decir porque hay conflictos en nosotros que hacen que esos órganos no estén funcionando adecuadamente por ejemplo las articulaciones si están digamos tensas no articulan bien no funcionan bien no hacen su juego bien y eso produce dolor y si es un dolor que está hay días y semanas y meses se convierte en un dolor crónico bien luego tenemos también las conductas adictivas las conductas adictivas que como he dicho antes yo he tratado algunas conductas adictivas sea problemas de drogadicción o problemas de ludopatía o problemas de drogodependencia que muchas de ellas si el sujeto está dispuesto a trabajar sobre el mismo se puede avanzar mucho y es verdad que hay personas que pueden echar su vida a perder porque no realmente no toman la decisión de decir no voy a solucionar esto voy a buscar soluciones sobre este problema que tengo en vida los familiares las personas que le rodean deben ayudarles porque no es nada fácil es muy difícil a veces salir de ese tipo de situaciones y estas personas necesitan apoyos de los amigos de la familia en su trabajo de la gente que los conoce necesitan que alguien les eche una mano que alguien esté con ellos bien luego tendríamos también otro tipo de problemas que en la nomenclatura psicopatológica serían aquello que llamamos patología borderline o patología límite que no son ni neurosis ni psicosis que están ahí en la franja intermedia de esas dos grandes de esas tres grandes dos grandes secciones de la patología que las patologías más extremas más graves la psicosis o bien las más leves que son las neurosis bueno luego tendríamos y en la franja intermedia como digo estarían digamos las patologías borderline que son pues muchas hay muchas patologías borderline bien este tipo de patología borderline entre entre algunas cosas que hay dentro de la patología borderline tendríamos personalidades mal integradas mal integradas y con gran fragilidad interior tendríamos también personas con ideales muy pobres o muy excesivos que o bien no no saben qué hacer con su vida no tienen motivación o bien tienen una motivación tan grande que es una motivación destructiva destructiva luego tendríamos también las personas que tienen una imagen una imagen pobre o una mala imagen de sí mismo hay que ver esto que frecuente es personas que se atacan constantemente a sí mismas porque nunca están contentas con la imagen que tienen de sí mismas y cualquier acontecimiento de la vida cualquier frustración cualquier fracaso cualquier digamos situación que no sea agradable que cueste que sea digamos un inconveniente de la vida les conduce a atacarse a sí mismos y a tener una especie de conducta muy autodestructiva luego estaría también la euforia excesiva o la tristeza excesiva no quiero emplear estoy empleando estas palabras corrientes no quiero emplear términos técnicos y además lo hago aposta para que todo el mundo lo entienda porque es verdad que esto tiene un nombre pero me gusta emplear palabras corrientes para que la gente lo entienda y hay personas que o bien pasan cíclicamente de una euforia tremenda que parece que se van a comer el mundo a los dos días estar en una tristeza que están como con la cabeza que da en los suelos y esto es una patología también bastante grave tendríamos también personas que tienen alucinaciones y delirios las alucinaciones y los delirios no es algo que no tenga un sentido claro que tiene un sentido claro que tiene una génesis claro que tiene un desarrollo no surgen porque sí y también si se cogen a tiempo y la personalidad que las tiene no está excesivamente cronificada y tiene zonas de su personalidad digamos todavía relativamente sanas si se trabaja con esa persona y se trabaja bien y él tiene motivación se puede salir de ahí se puede salir yo he tratado algunos casos luego tendríamos y esto me voy a referir con especial cariño y con especial atención a todos ustedes por favor los conflictos de los niños y de los adolescentes no los pasen ustedes por alto si tienen hijos si tienen nietos si tienen incluso vecinos niños que ustedes advierten que tienen algún problema grave que se les nota profesores jardines de infancia maestros profesores de la ESO no lo pasen por alto porque pueden estar haciéndole un gran bien a ese niño o a ese adolescente no no digan ustedes bueno esto es una cosa que yo no me corresponde a mí esto le corresponde a un psicólogo o le corresponde al psicólogo de aquí del centro pero claro como el psicólogo tiene mucho trabajo no puede ayudarle lo suficiente implíquense ustedes más hablen con sus padres si los padres no tienen suficientes luces digamos o no tienen suficientes conocimientos ayúdenle ustedes pongan ustedes un poco de su parte y me refiero aquí a los padres a todo el personal educativo a todo el personal que está en contacto como digo en cualquier centro en cualquier lugar en la familia en los centros educativos etcétera con niños o adolescentes si cogemos los problemas a tiempo es mucho más fácil la solución esto es así tanto en los problemas psicológicos como en los problemas orgánicos es decir evidentemente no es lo mismo coger un esguince que se pone un vendaje al día siguiente que tener un esguince y llevarlo ahí dos años y buscarle solución después de dos años porque eso ya evidentemente se ha cronificado pues igual pasa también con los problemas psicológicos esto es otra cosa que quiero que tengan muy en cuenta y tengan especial atención a los niños y adolescentes luego tendríamos un segundo grupo bueno aquí he dicho problemas crónicos he dicho algunos problemas crónicos pero hay muchos más pero bueno es verdad que hay muchos problemas que ya están cronificados pero ojo repito no piensen que porque un problema esté cronificado no tiene solución yo he recibido en mi consulta pacientes que llevaban quince años sufriendo de algún problema y hemos encontrado una solución hemos trabajado sobre eso y hemos encontrado soluciones por tanto sí que hay solución no digo que haya solución para todo no somos la panacea universal por supuesto que no también es verdad que a muchos problemas no podemos no podemos tener para ellos una solución ideal pero sí una cierta solución una relativa solución que puede hacer que la vida de esa persona sea bastante mejor bien ahora me voy a referir a otro a otros a otros tipos de afecciones que no están cronificados pero sí que son personas que pueden llevar una vida completamente normal pueden estar casados tener un trabajo tener amigos salir a divertirse etcétera etcétera descompensaciones graves por ejemplo voy a decir voy a hablar de alguna evidentemente como ven ustedes estoy aquí no estoy explicando cada una de estas afecciones de estas patologías quizá eso lo haga en próximos vídeos o lo haga conforme vaya pudiendo pero estoy dándoles un panorama general de cuando uno debe buscar una solución debe buscar a un psicoterapeuta y en cuanto a este problema a estos problemas de descompensación tendríamos por ejemplo descompensaciones graves en la relación con los demás sí hay personas que pueden tener en la relación con los demás conflictos muy graves por ejemplo violencia grave que hace que los demás no quieran estar con ellos que lo echan que echan a perder a veces la relación con los demás o personas que son muy tímidas que se aíslan en la relación con los demás y están allí sin poder decir nada temen hablar temen expresarse temen participar esto es una situación por ejemplo enfrentamientos violentos hay personas que fácilmente tienen enfrentamientos violentos en su familia en el trabajo esto a veces desacarrea despedida de trabajo desacarrea realmente separaciones matrimoniales y otros muchos problemas esto tiene solución tiene solución por tanto no lo dejen estar por ejemplo hay problemas también de inhibiciones entiendo por inhibiciones cuando algo que una persona debería poder hacer normalmente no lo puede hacer tiene dificultades para hacerlo para hacerlo y a veces pueden ser cosas fundamentales en la vida que una persona sienta temores sienta como diría yo una serie de miedos por ejemplo podría poner a la hora de hablar de cada uno de estos de estos casos podía podía decir podía hablar de casos que he tratado pero esto no llevaría el vídeo no estaríamos aquí un vídeo muy largo que es imposible hacerlo pero bueno voy a poner un ejemplo un ejemplo por ejemplo de impulsividad que es otra cosa recuerdo una señora que vino a mi consulta una señora casada con hijos fíjese usted en lo que le pasaba cuando estaba en la cocina sentía ganas de coger un cuchillo y atacar a sus hijos aquello ella no lo entendía como podía ser que ella sintiera eso si ella quería un montón a sus hijos aquello la angustiaba tanto que me buscó como terapeuta y gracias a Dios lo solucionamos esto podía ser un caso o personas que tienen una dificultad por ejemplo para relacionarse con determinadas personas y a lo mejor tienen que estar relacionados con esas personas todos los días y tienen hay graves conflictos luego tendríamos también problemas de temores insonio agotamiento excesivo esto parece parece que no sea un problema grave pero imagínese una persona que tiene insonio con mucha frecuencia el insonio no se produce porque sí hay una causa de los insonios hay una razón para tener insonio y por tanto deben buscarse soluciones a esto y tienen solución luego un agotamiento excesivo hay personas que debido a un perfeccionismo extremo mire le voy a decir un caso el otro día me decía no es un caso yo que he tratado es un comentario que me decía una paciente me decía una paciente el otro día que una amiga suya cuando iba por la calle de un lugar a otro el lugar era un lugar concreto que ella me describía cronometraba con su reloj lo que tardaba en ir de un semáforo a otro y no podía tardar más del tiempo que siempre que ella había cronometrado porque si tardaba más o menos se ponía muy angustiada ustedes se imaginan una persona que tenga que ir por la calle de esta manera si imaginan ustedes a una persona estoy recordando otro caso que vaya por la calle teniendo un miedo horroroso o horroroso a las palomas que cuando ve una paloma en una calle entra en una calle y ve una paloma y tiene que volverse corriendo a otra calle bueno pues yo tuve una paciente así si imaginan ustedes un señor un señor que no podía ni ducharse solo que llevaba prácticamente dos años sin salir de su casa que cuando llegó la primera consulta en mi primera consulta no podía ni sentarse estuvo de un lugar de un sitio para otro andando nervioso y llevaba debajo de la lengua un valium 10 y se había tomado otro valium 10 al salir de su casa este señor llevaba prácticamente no podía ducharse en solo no podía bajar a coger el coche del garaje de su finca no podía conducir solamente podía desplazarse a casa de su madre que vivía a 100 metros yendo acompañado por dos personas esto que parece tan aparatoso tiene solución puede tener solución a veces como digo no soluciones ideales no siempre tenemos soluciones pero si soluciones posibles que alivian mucho sintomáticamente y que hacen que la vida del sujeto sea una vida mucho más agradable y mucho más sana bien también tendríamos las personas que dan demasiadas vueltas a las cosas y que se rompen la cabeza pensando y pensando y pensando y terminan con dolores de cabeza horrorosos esto también tiene solución personas que se desprecian a sí mismas personas que tienen por ejemplo jaquecas horrorosas frecuentemente personas como digo que tienen problemas psicosomáticos y que constantemente constantemente están teniendo sufrimientos o bien como he dicho antes que pueden estar muy cronificados pero hay otras personas que no los tienen tan cronificados pero sí que de vez en cuando les afecta uno de estos problemas psicosomáticos que les deja que no pueden ir a trabajar durante unos días que no pueden salir a la calle que no pueden moverse etcétera esto tiene una cierta gravedad luego tenemos los problemas tan frecuentes actualmente ansiedad muy frecuente estrés muy frecuente abatimiento soledad tristeza esto no estoy hablando de personas que tengan que estar hospitalizadas ni que tengan un sufrimiento cronificado pero sí que hay un sufrimiento suficientemente grande intenso y frecuente como para que afecte a su vida de una manera que la deteriora suficientemente o bastante como para pensar en buscar una solución en una psicoterapia bien otra cosa que quería decir vamos a ver cuáles son las condiciones que debe reunir el psicoterapeuta que ustedes busquen mire yo voy a destacar solamente unas pocas la primera la legalidad la preparación la experiencia y los testimonios legalidad que sea un terapeuta que esté colegiado y que ustedes puedan llamar al colegio de ese colegio y preguntar oiga este señor que número de colegiado tiene cuántos años eso es un indicador es un indicador no es todo lo que hay que saber ni muchísimo menos pero sí que es un indicador que nos dice algo luego por ejemplo la preparación ustedes tienen derecho como pacientes a preguntar a su terapeuta qué preparación tiene tienen todos y deben responderle y deben responderle con la verdad por ejemplo qué años de preparación ha hecho usted cuántos años esto ningún terapeuta debe ofenderse si un paciente le pregunta esto se le puede decir perfectamente al paciente y hay que decirlo luego tendríamos también cuántos años de experiencia porque a veces la preparación a veces uno puede haber hecho mucha preparación antes de empezar a trabajar como psicoterapeuta por ejemplo cuando estaba estudiando psicología o inmediatamente al terminar y uno después de eso es cuando se puso una consulta y se puso a trabajar por tanto no es lo mismo no es lo mismo la formación se puede haber hecho cuando ya está trabajando como psicoterapeuta o bien antes o bien en los dos casos como fue mi como ha sido mi caso pero esto ustedes deben preguntárselo tienen derecho a preguntarle al terapeuta sobre estas cuestiones pero hay una cosa que creo que sí que les puede dar una una indicación clara miren en lo que respecta a la psicoterapia psicoanalítica les puedo decir una cosa las asociaciones de psicoterapia psicoanalítica o de psicoanálisis son muy exigentes con sus candidatos nadie puede llegar a ser miembro del pleno derecho de una asociación de psicoterapeuta de psicoanalisis y no ha hecho una formación muy importante mire tengo aquí en mis manos los estatutos de un instituto al que yo pertenezco instituto de psicoterapia psicoanalítica de la comunidad valenciana le diré que está en el registro de asociaciones con el número 01043627 y se registró el 23 del 10 del 2008 bien pues les voy a leer textualmente la formación que se exige al terapeuta que se considera que ya ha hecho su formación la leo textuante a este terapeuta le llamamos terapeuta reconocido y dice son terapeutas reconocidos los que siendo previamente médicos o psicólogos cumplan los requisitos de A psicoterapia psicoanalítica individual o psicoanalisis profesional al menos de 5 años 5 años en los que uno ha tenido que ser paciente con un terapeuta más experto para conocerse profundamente mínimo mínimo de 5 años yo he hecho mucho más de 5 años realizados con un terapeuta psicoanalítico del propio instituto o de cualquier otro instituto de psicoanálisis eso es el primer requisito segundo formación recibida al menos 600 horas realizadas al menos durante 3 o 4 años esto aquí no se cuenta la formación que da la facultad de psicología ni que da la facultad de medicina si se refiere a un psiquiatra o un médico se refiere a la formación que da el propio instituto aquel que quiere ser miembro de ese instituto de psicoterapia psicoanalítica o de psicoanálisis vean ustedes la exigencia y esto son exigencias mínimas luego tendríamos supervisiones clínicas supervisiones quiere decir que cuando uno empieza a trabajar los primeros casos los supervisa con un psicoterapeuta más experto esto yo lo hice durante varios años y pone supervisiones clínicas de psicoterapia psicoanalítica un mínimo de 100 horas de 100 horas distribuidas en 3 casos realizadas con supervisor reconocidos por el instituto o de otros institutos de psicoanálisis o de psicoterapia psicoanalítica fíjese ustedes que aquí habla del psicoanálisis personal de la formación y de las supervisiones que como dije en un vídeo anterior son los tres pilares de un psicoterapeuta psicoanalítico o de un psicoanalista es decir la formación que como he dicho yo empecé a hacer formación en tercero de psicología y estuve haciendo formación durante 10 10 o 12 años mínimo luego están como digo el psicoanalisis personal que se hace con un terapeuta mucho más experto mucho más mucho más mayor que tiene ya mucha experiencia tanto práctica como teórica etcétera y tú eres un paciente más eres un paciente más para conocerte bien y poder luego ayudar a otras personas digamos estando en una digamos en una buena forma profesional y luego y luego como he dicho las las supervisiones cuando uno empieza pues evidentemente no tiene la experiencia de un psicoterapeuta experto y por tanto debe reunirse periódicamente yo lo hacía semanalmente con un psicoterapeuta más experto y le cuentan los casos que vas viendo para que él te oriente te diga lo que tienes que hacer te vaya indicando donde puedes estar fallando a mí que tienes que tener en cuenta etcétera esto es lo que se hace en la supervisión bien pues creo que con esto he dado una pequeña visión evidentemente ningún vídeo de los que yo haga toca ningún tema en tocando todos los puntos es imposible pero bueno intento intento ayudarles a ustedes en este caso a que tengan unos pocos datos que les puedan ser de utilidad para si ustedes deciden elegir un terapeuta que lo elige y también diré una última cosa vamos a ver yo soy de orientación psicoanalítica mi formación es psicoanalítica pero hay otras orientaciones que yo respeto profundamente también pido a las personas de esas orientaciones que respeten profundamente la orientación psicoanalítica que tiene más de 100 años que hay una bibliografía de miles y miles de libros publicados que están en cualquier biblioteca especializada de cualquier ciudad y ustedes los pueden comprar que no es un cuento que el psicoanálisis ha sido fundamental y esto lo podría afirmar cualquier persona medianamente formada ha sido fundamental en el siglo XX y no solamente en las consultas de los psicoanalistas sino en la cultura y esto lo pueden ustedes ver en la mayoría de los movimientos culturales de las filosofías de la filosofía del siglo XX de las antropologías del siglo XX incluso de la ciencia ha sido fundamental y mira se me ocurre una cosa que no la tenía en la cabeza no sé si ustedes saben que ahora las neurociencias yo estuve hace poco en un congreso en Bilbao de neurociencias las neurociencias en muchas cosas están dando la razón al psicoanálisis en muchas descubrimientos que se están haciendo ahora entonces lo que pido a las demás orientaciones psicoanalíticas si quieren ser críticas con el psicoanálisis que lo sean la crítica es buena pero señores una crítica respetuosa una crítica con argumentos una crítica con fundamentos sin ofensas sin mala sin mala uva sin mala uva porque a veces algunas personas tienen hay que ver que mala uva tienen hay que ver que mala uva tienen bueno pues terminar diciendo que agradezco todos aquellos que vean este vídeo espero que les ayude algunos de ustedes agradezco también todas aquellas personas que visitan el blog y vamos a seguir perfeccionando el blog he de decir que hay un compañero José Luis que me está ayudando ahora mismo está aquí detrás de esta cámara que me está ayudando en todo esto yo no soy una persona con más grandes conocimientos técnicos él me está ayudando y yo le agradezco esta ayuda que él me está prestando este vídeo como nosotros es fruto de de fruto mío pero fruto también y esto quiero decirlo públicamente porque no podemos poner unas medallas que no son nuestras yo aquí tengo unas medallitas y José Luis tiene otras medallitas y por tanto las dos son importantes para que ustedes vean estos vídeos bueno pues entonces gracias gracias a todos y hasta el próximo vídeo que creo como decía como creo que he puesto en el blog en algún comentario mío pues quisiera o bien semanalmente o bien cada 15 días a veces semanalmente me es difícil porque tengo otras preocupaciones y otras cosas que hacer pero cada 15 días sí poder sacar un nuevo vídeo bueno pues como he dicho muchas gracias buenas tardes